en el cual te voy a enseñar a cómo guardar un documento de Word 2013 como documento habilitado con macros de Word, lo cual es bastante fácil, bien sé yo bueno, primeramente lo que tienes que hacer bien, pues lo primero que tú tienes que hacer es irte aquí a esta opción de archivo irte a la opción guardar como e irte aquí a esta opción de equipo e irte aquí a examinar ok, ya que hayas dado todo eso, lo siguiente que te aparecerá es este cuadro entonces aquí en nombre del archivo tú le vas a poner el nombre yo en mi caso pues nada más le pongo uno y aquí en tipo de archivo lo que vas a hacer es irte a esta opción segunda que dice documento habilitado con macros de Word lo seleccionamos, le damos guardar y ya se ha guardado, dirá sí, sí y si nos vamos a lo que es a biblioteca y documentos estará aquí como número uno, ok y esto sería todo de este video tutorial